No, en absoluto. Yo creo que la convocatoria está más que justificada, después de haberse conseguido los objetivos de la legislatura. Para mí uno que hay que remarcar que es bajar, y además con distancia, del 10% en el nivel de paro, eso se ha conseguido. Con creces hemos logrado aprobar leyes como la de sostenibilidad energética, cooperativas, policía, etc. Bueno, que han sido importantes, y bueno, tres presupuestos ya en marcha, el de este año, y por lo tanto se puede afrontar ahora un nuevo ciclo, pudiendo el nuevo gobierno preparar el nuevo presupuesto para el nuevo año ya desde septiembre. Por lo tanto parece lo lógico, y no tiene por qué cambiar nada en nuestra actitud aquí. Y no nos guiamos por impulsos electorales. Seguro que la cosa, digamos, en lo dialéctico se va calentando un poquito cuando empiece la campaña electoral, pero desde luego nuestra postura aquí va a ser lo mismo, y a campaña electoral o no. Una valoración sobre esa posible...